No es casualidad que yo te amé cuando veo todo lo que has hecho no solo en tu creación sino en mi corazón que sin saber por qué ya no es de piedra Vamos contemplar tu voz creó las nubes bajo el cielo y sobre el mar no habla otra vez Voz de Jehová repite mi el milagro y que te pueda escuchar desata el poderío de tu voz una vez más rugido de león Tu voz creó la luz que aún hoy podemos contemplar Tu voz creó las nubes bajo el cielo y sobre el mar Oh, habla otra vez Voz de Jehová Repite mi el milagro y que te pueda escuchar desata el poderío de tu voz una vez más rugido de león rugido de león de la tribu de la tribu de la tribu de Judá